En este día Dios quiere que sepas, perdona porque tú también te has equivocado y has cometido errores. Perdona porque la vida es demasiado corta para estar siempre enojados. Perdona porque sólo así podrás tener paz. Y recuerda que Dios también te perdonó, roto como estás. Perdona porque será medicina para tu alma. Libérate de ese peso. Dios te bendecirá. Las puertas que están cerradas se abrirán. Tu familia será bendecida. Y Él traerá de vuelta la paz a tu corazón. La paz para tu alma. Perdona porque Dios te ama y Él te ha perdonado. La paz para tu alma. La paz para tu alma. Las puertas que están cerradas se abrirán. Gracias por ver el video.